Música ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único que reconoció de importancia es que él firmó el comunicado de fecha 20 de julio en el que se da cuenta del abatimiento de Santuccio y Urtiaga aunque después relativizó esto diciendo que no recordaba bien si lo había hecho él o quienes habían participado en la redacción del mismo pero en definitiva que el comunicado era auténtico y que se parecía bastante a que él recordaba del año 1976 ¡Gracias!